Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy vengo a hablaros de una autora que no es nueva por aquí. Me refiero a Elisabeth von Arnim. Hace mucho tiempo, en los inicios del canal, creo que fue el quinto o sexto vídeo de este canal, ya comencé hablando de Vera, la primera novela que yo había leído de esta autora, que me había gustado mucho. Os voy a dejar el vídeo por aquí abajo enlazado para que veáis, porque yo también me he sorprendido. Pero uno piensa que no mejora, que el canal no va mejorando, que quizá te estancas y haces las cosas siempre igual. Y no hay nada mejor que ir a los vídeos del pasado para darte cuenta que sí que efectivamente ahora haces las cosas mejor y ya no te asusta tanto la cámara. Bueno, pues os voy a dejar el vídeo de Vera aquí abajo, porque en él os hablo de la biografía de la autora que no voy a volver a repetir aquí. Simplemente voy a hablaros del nuevo libro. Y el nuevo libro no es otro que Expiación, que a mí, Vera me había gustado mucho, Expiación me gustó más. Así que vamos allá. Las mujeres eran unas románticas incurables. Reflexionó en un tono desapasionado, obligada a ver con claridad porque su desolación la forzaba a ello. Unas románticas incurables, siempre gimoteando tras el amor y más amor y aún más amor. Pero solo iban tras el amor tal y como ellas consideraban que debía ser, y como estaban seguras de que podía ser en algún lugar, si lograban dar con él. Por supuesto nunca daban con él, no había nacido el hombre que pudiera satisfacerlas para siempre. Solo al principio las superaban porque en todo, si estaban lo bastante conmovidos, podían superar a una mujer conmovida de igual forma. Pero eso no podía mantenerse, no en la misma medida. Y el problema, pensó, mientras continuaba sin descanso con sus frías disecciones, era que las mujeres insistían en mantenerlo y en la misma medida. Y cuando no se podía, rellenaban lo que faltaba con sus propias ilusiones. Este fragmento que os acabo de leer pertenece al capítulo 10 de Expiación y para mí fue clarificador. De alguna manera entendí qué había debajo, qué había detrás de los pasos que había dado en su vida Millie, nuestra protagonista. Pero antes de hablar de Millie, tenemos que hablar de los Bot, porque no se puede entender a Millie sin hablar de los Bot. Los Bot son una familia que ahora pertenecen más bien a la clase alta que a la clase media, pero que hace tal vez una o dos generaciones eran clase media y se fueron enriqueciendo. Viven a las afueras de Londres, en un barrio acomodado, donde son la cúspide social. Todos miran a los Bot hacia arriba. Ellos están ahí arriba, porque no solamente económicamente son solventes, sino que están presentes en toda celebración que se precie. Y además son una familia, al menos aparentemente, perfecta. Los Bot no dan escándalos. Los Bot no dan qué hablar. Y esto es imprescindible tenerlo en cuenta para comprender toda la novela, todo lo que está ocurriendo en la novela, no solamente a Millie, sino la reacción de los Bot. ¿Quién es Millie? Millie es una mujer de unos 40 y pico años, de unos 45 años, que acaba de quedarse viuda. Nosotros la conocemos horas después de quedarse viuda, cuando acaba de leerse el testamento. Bueno, la conocemos mientras está leyendo el testamento. Y esto es importantísimo, porque es el cataclismo que hace movilizarse a los Bot. Millie tiene una hermana con la que ya apenas tiene trato, vive en el extranjero, y cometió un error de juventud, lo que los Bot consideran un error inmoral, que hace que el propio marido de Millie, Ernest, le prohíba tener contacto con la hermana. Su padre murió ya también, y su madre igual, y cuando ella se casa con Ernest, con su marido, con Ernest Bot, se casa porque está ayudando económicamente a su familia, y además porque ve devoción en Ernest. ¿Qué ocurre? Que la devoción no es eterna, de ahí este fragmento que estamos leyendo. Y Millie echa en falta y espera durante muchísimo tiempo que vuelva esa devoción que durante unos instantes su marido le mostró o le demostró cuando la pidió en matrimonio. Millie es la mujer perfecta, nadie sabe que haya cometido jamás un error. Todo el mundo adora a Millie, todos los hombres adoran a Millie, sus cuñados la adoran. Dicen que Ernest es el que tiene más suerte con su mujer, porque Millie es perfecta, sabe estar siempre en su sitio, nunca molesta, nunca dice lo que no debe, nunca hace lo que no debe, es perfecta absolutamente en todo. Es una mujer completamente sometida a los normas de Ernest. No habla tanto como a la esposa de otro de los hermanos, no es tan apasionada como a la esposa de otro más. Es decir, todos ven en Millie la mujer que desearían tener y no tienen. Y al observar a Millie, al mirar a Millie, son conscientes de los defectos o se engrandecen aún más los defectos de sus propias esposas. ¿Qué ocurre? Que las cuñadas de Millie no son tontas y como constantemente están siendo comparadas con ella, no tienen un enorme cariño a Millie, vamos, quiero decir, cuando siempre te comparan con alguien y sales perdiendo la comparación, al final, aunque esa persona no te haya hecho nada, pues sientes un cierto, digamos, no sé si, rechazo, sí, la palabra es rechazo, hacia esa persona. Un cierto escozor cuando te nombran a esa persona. Millie, lo he dicho, es perfecta. La abuela Bot, que es la madre de todos los Bot, que son muchísimos hermanos y hermanas, también adora a Millie, igual que los demás. Y cuando nosotros conocemos a Millie, ella está con la abuela Bot en una habitación mientras se lee el testamento. ¿Y qué ocurre en ese testamento? Porque su marido muere de una manera sorpresiva en un accidente sin que nadie se lo espere, ¿no? Lo que ocurre es que su marido no le deja nada más que mil libras, que en la época no es que fuera una tontería, pero no para vivir al ritmo que ella estaba acostumbrada. Y además la deshereda completamente, solamente le deja ese dinero. Y todo lo demás, toda su fortuna, que no es poca, la deja a un hogar destinado a ayudar a mujeres descarriadas. Y en el testamento él dice, mi mujer sabrá por qué. Con esto se desata el cajón de los truenos, como suele decirse. Porque todo el mundo empieza, todos los Bot, empiezan a elucubrar qué puede haber hecho Millie, porque nadie ve a Millie capaz de hacer nada cuyo castigo sea ese, ¿no? No la ven merecedora de ese castigo. Y a la par que están elucubrando sobre qué puede haber hecho Millie, a qué se puede estar refiriendo Ernest cuando dice, mi mujer sabe por qué la desheredo. A esto hay que unirse el absoluto pavor que tienen a que estas palabras se sepan fuera de la propia familia. Porque si se saben fuera de la propia familia, Millie va a caer en boca de todos. Y Millie lleva el apellido Bot, y los Bot no soportan, están aterrorizados ante la idea del escándalo. ¿Qué se piensa? ¿Qué piensan? Pues que Millie, como este hombre Ernest ha dejado toda su fortuna a un hogar para mujeres descarriadas, creen que Millie pudo haberle sido infiel. Pero al mismo tiempo les parece un escándalo. ¿Cómo va a ser la infiel Millie, que es la mujer perfecta, que es la mujercita? Utilizan en muchas ocasiones el narrador, desde el punto de vista de los hermanos Bot, este diminutivo. Bueno, si esa mujercita es la que todos desearíamos, es la mujercita perfecta, ¿cómo va a hacer semejante cosa? Pero al mismo tiempo, para que el escándalo no vaya a mayores, para que no se sepa lo que ha dicho Ernest en su testamento, y la gente no empieza a locurar, y el apellido Bot acabe arrastrado por el fango, los hermanos empiezan a ver qué van a hacer con Millie, porque algo hay que hacer con Millie. Millie, esa casa hay que venderla, es lo que se dice en el testamento. ¿Con quién va a vivir Millie? ¿Con los hermanos? ¿Un mes con cada uno? ¿Cómo van a hacer para que Millie no acabe en la indigencia, o no acabe sabe Dios dónde, y entonces en boca de todos? Esta novela trata un tema que es muy antiguo, es decir, nosotros hemos visto el tema del adulterio visto desde muchísimas perspectivas. Podemos ver a Ana Karenina, Madame Bovary, el adulterio se trata en Japón, el adulterio se trata en cualquier país del mundo, hay novelas japonesas sobre el adulterio, en el siglo XIX fue un tema que estaba bastante de moda, no sé si de moda, pero bueno, era un tema que se trataba con cierta, bueno, con cierta frecuencia. ¿Qué es lo que noto yo diferente aquí? Lo que yo noto diferente aquí es que no se ve realmente quién era Ernest, quién era su marido y cuál era la vida con Ernest, sino que vemos lo que ella sentía, qué la empuja a tomar las decisiones que toma, cómo es esa relación, qué encuentra en esa relación, cómo reacciona también esa persona ante la muerte del esposo de Millie, si la familia llega o no a esas conclusiones, los malos entendidos que hay alrededor y sobre todo, sobre todo, la extrema vulnerabilidad en la que viven las mujeres. Es una novela devastadora porque ninguna de las mujeres de la novela es feliz, tienen las necesidades básicas cubiertas, económicamente todas ellas son solventes, pero ninguna es feliz, son prisioneras de, ¿qué dirán?, de las normas de los VOT, de las normas sociales, de su papel como mujeres, y todas ellas tienen unos anhelos que no se han cumplido, y esos anhelos tratan de ahogarlos, porque si no, no podrían vivir con la angustia. Y la manera en la que nosotros somos conocedores, los lectores, de que estas mujeres no son felices, es a raíz de lo que ocurre cuando Millie se queda viuda y no sabe muy bien qué hacer con ella, porque es cuando todas sus cuñadas empiezan a mostrar qué llevan por dentro, qué sienten, quiénes son, e incluso los maridos también empiezan a conocerlas. Pero hay un personaje muy importante en la novela, por ser la más anciana, la matriarca, que es la abuela Vot. La abuela Vot aparece apenas al principio y apenas al final, quiero decir, aparece muy poco, pero es la mujer vieja de la casa, la anciana, la que lleva sobre sus hombros el mantener a raya a los hijos, con una mano muy suave, de una manera muy delicada, sin imponerse en principio, a menos que se vea obligada a ello. Pero es la única que entiende los sacrificios que hay que hacer para que el buen nombre de la familia no aparezca manchado. Y es una cosa absolutamente sorprendente. De la mitad de la novela en adelante se nos contrapone la figura de la mujer honesta, tomando las decisiones que la dignidad le obligan a tomar, y las de la mujer deshonesta, en este caso Millie, que fue infiel. Y cómo molesta más que se sepa el daño hecho que el daño en sí. Este es el tema. Esto me recuerda mucho a Ana Karenina, cuando el problema de Ana Karenina no es que tuviera un amante, sino que ella quería ser libre, libremente mostrar a su amante. Cuando leíamos a Ana Karenina, cuando yo leía a Ana Karenina, veíamos cómo había otras mujeres que tenían amantes, y se sabía que tenían amantes, pero no hacían alarde de ello. El problema era hacer alarde de ello, no el haber tenido un amante. Pues aquí la novela nos va dejando a esa estela de que quizá lo malo, lo malo para estas familias en las que lo importante es el que dirán, no es tanto el daño hecho, sino que se sepa. Y lo vemos en la propia Millie. Millie no toma conciencia de lo que ha hecho hasta que se sabe. Empieza a ser grave porque se sabe. Ella también es una más de los bots a los que les han inoculado ese miedo al que dirán, a las habladurías. Es una novela muy interesante, con una serie de personajes que dan mucho para debatir. Es una novela que recomiendo, en vez de leer solo, organizar grupos de lectura. Yo la he leído en un grupo de lectura, éramos unas 63 o 64 personas, con opiniones muy distintas acerca de Millie, del camino que había tomado Millie, de las mujeres, de los hombres de esa familia, de la abuela. Eran opiniones muy distintas que han enriquecido muchísimo la lectura. A mí lo que me queda es la idea de que Elizabeth Bonarni pone su sangre en lo que escribe. No sé en todo, porque solamente he leído Vera y he leído expiación. Pero en estas dos novelas ha puesto su sangre. Expiación no es solamente la expiación del pecado de Millie. Es que cada uno expía en la novela sus propios pecados. Y los bots, como familia, tienen ese pecado, que es un pecado, que son capaces de hacer cualquier cosa, literalmente, para que su buen nombre no se vea manchado. Eso también es un pecado y lleva una expiación el pecado. Entonces, es una novela que a mí me parece muy interesante. Creo que en cierto sentido es bastante autobiográfica. Es muy triste. Por ejemplo, el fragmento que yo os he leído me daba la sensación de que Elizabeth Bonarni era la que estaba escribiendo ese fragmento desde lo más profundo de su herido corazón. A una edad, escribe esta novela, a la que ya le había dado tiempo a vivir el amor, el desamor, la felicidad, la tristeza, y a vivir también la sensación de vulnerabilidad de las mujeres del momento ante determinados hechos. Las viudas están a expensas de sus maridos. Las viudas quedan a expensas también de las familias de sus maridos, sobre todo en el caso de que ellas no tengan su propia familia, como es el caso de Millie. Esa sensación de desamparo tan terrible que se ve en toda la novela. Luego también podemos hablar mucho del carácter de Millie, de cómo hay en ella una indefensión aprendida, una sensación de que no va a poder salir adelante por sí misma. Aunque ella trata de buscar un camino de huida en algún momento, se va dando cuenta de que no hay quien la sostenga. Está acostumbrada a que la sostengan. Su padre primero, su marido más tarde. Y busca sustento en el amante, en la familia del marido. Ella va buscando sustento. Y se siente prisionera. Durante toda la obra se siente prisionera. Y la liberación solo llega cuando se ve fuerte para verbalizar la verdad, la realidad, lo que ha hecho y, por lo tanto, quién es. A mí me pareció una novela interesantísima y os la recomiendo mucho. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao. Hasta la próxima.